¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los separadores de ruedas. ¿Qué son los separadores? Son estos accesorios que comúnmente se utilizan para distanciar, ahora sí que la distancia de los rines a la parte interna de la suspensión de los vehículos o de los frenos. En algunas ocasiones colocas rines deportivos y te toma la sorpresa de que esos rines pegan en los calipers o en los amortiguadores. Entonces, ¿qué pasa? Pues a ti te gustó ese modelo de rines y se los quieres poner. La solución es colocar espaciadores o separadores. Hay varios tipos de espaciadores, comúnmente están fabricados en aluminio. He visto también fabricados en acero, pero lo más común es el aluminio. Existen estos que tengo aquí en la mano, que los denominamos universales. A mí la verdad estos no me gustan mucho, no soy muy fan de este tipo de separadores. Te voy a explicar por qué. Son universales. Cuando los quieres colocar se mueven todos, cuesta trabajo ponerlos y aparte no queda centrado el rin. Empieza a vibrar cuando vas manejando el automóvil. Si vas a utilizar un separador, mejor manda a hacer algo como esto. Este es un separador fabricado a medida para esta camioneta que tengo aquí atrás de mí. Es una Nibus de Volkswagen. Compraron esos rines, bien bonitos, ahí se ven. También le colocaron unos separadores como estos y la verdad el carro vibra, no están bien puestos. ¿Por qué le pusieron los separadores? Porque el rin pega en la parte interna del amortiguador. Nosotros mandamos fabricar estos que se los vamos a colocar ahorita a esta camioneta para que quede ya bien instalado ese rin ahí en la camioneta. Te los voy a mostrar ahí en el banco de trabajo más a detalle y parte del trabajo que vamos a realizar en esta camioneta. Y vamos a aprovechar también para colocarle la válvula de alivio en el motor turbo. Pues vamos a empezar. Aquí podemos ver más claramente la diferencia de los separadores o espaciadores que incorpora la camioneta actualmente contra los que mandamos fabricar a medida y que le vamos a instalar. Aunque no lo creas, ahorita trae dos así, dos separadores. Uno más delgadito y uno más grande. De hecho, desde un principio te fijas cómo uno tiene el diámetro más chico que el otro. Obviamente no empalman bien. Las bocas también son más grandes. Una es más grande y una es más chica. Estos separadores, te vuelvo a repetir, son universales. Por eso tienen todos estos agujeros para que los puedas poner en varios modelos de automóviles o camionetas. Aunque no lo creas, los pusieron con cinta de aislar. Los enredaron con cinta de aislar y así los pusieron. Obviamente eso está muy mal hecho porque no asienta bien el rin y obviamente vibra el automóvil a altas velocidades. Los vamos a retirar y vamos a colocar estos otros que los mandamos a hacer en una sola pieza en aluminio de alta resistencia con la barrenación original de la camioneta, con el centro original de la camioneta, de la boca, de la masa de la camioneta. Este es el centro original. Y con el centrador especial para que el rin se entre perfecto. Y es en una sola pieza. Lo hicimos del mismo grosor de los dos separadores que actualmente incorpora. Obviamente con esto va a centrar perfectamente todos los componentes y no va a tener problemas de vibraciones. Recuerda que este tipo de accesorios también siempre deben de acompañarlos con birlos mucho más largos porque obviamente le estás quitando distancia de cuerda a los birlos originales. Entonces vamos allá a la camioneta, vamos a quitarle una rueda. Te voy a mostrar lo que trae y cómo colocamos estos. Obviamente el trabajo solamente lo vamos a hacer en una rueda porque es el mismo proceso para las cuatro ruedas. Vamos para allá, para la camioneta. Estos se los pusieron allá en donde le vendieron los rines al propietario. Realmente aquí te das cuenta cómo no se entran para nada en la masa del vehículo, en la boca de la masa. Fíjate cómo quedan bien aguados y pues no se entran. De hecho hasta se caen. Aunque no me lo creas, nosotros ya le realizamos un trabajo de frenos a esta camioneta y de suspensión. Cuando los quité la primera vez estaban pegados con cinta de aislar. La verdad yo me sorprendí, me dio risa, pero también me dio coraje ver ese tipo de trabajos en este tipo de automóviles. Realmente el cliente gastó bastante en los rines como para que le hubieran puesto ese tipo de trabajos en cuestión de los separadores. ¿Por qué utilizaron el separador? Porque pegaba en esta parte del amortiguador. Aquí pegaba. Ponían el rin y pegaba aquí, tanto en la parte frontal como allá también en la parte trasera. Pegaba el rin aquí en esta parte. Ahí por eso es bien importante seleccionar los rines que le queden sin problemas a tu carro. Pero a veces nos encaprichamos, nos gusta un modelo y decimos yo quiero ese. Pues bueno, me imagino que pasó esto con el cliente. Le gustaron esos rines y pues estos cuates le han de haber dicho no, no se preocupe, ahorita le ponemos unos separadores y queda. Pues le pusieron esto. La verdad nos entra, vibra la camioneta cuando anda. Está inseguro. ¿Qué te digo? Pues ahorita lo que vamos a hacer es retirarlos. Los voy a quitar. Lo que sí tuvieron el acierto estos cuates. Entonces, si quiera, es el que le quitaron los birlos originales. Espero que se los hayan regresado al cliente, que no se los hayan quedado. Y le vendieron unos birlos más largos. Me hubiera gustado comparar los originales con estos. Pero los originales llegan por aquí así. Entonces, ahí sí le vendieron unos birlos más largos. Qué bueno, porque luego he visto que ponen separadores y dejan los birlos más cortos. Ahorita voy a tratar al final del video buscar un birlo original y te voy a hacer la comparativa para que veas la diferencia. Le pusieron los cinco birlos, eso está bien, pero eso está mal. Pues vamos a quitarlos. Estos obviamente se los vamos a regresar al cliente que se los lleve. Y checa la diferencia de lo que le vamos a poner. Fíjate bien. Este lo pones. Fíjate cómo centra perfecto aquí en la boca, en la boca de la masa del automóvil. Y pues nada más lo giramos tantito y ahí da perfecto también en la barrenación original del vehículo. Ve qué diferencia de trabajo. De hecho, hasta están fabricados a la misma altura de la masa del disco. Para que se vea como si fuera una continuación del disco de freno. Así es como debes de colocar un separador cuando coloques rines y tengas problemas de que lleguen a pegar en esta parte del cáliper o en esta parte del amortiguador. En algunos casos pega por allá, pega en la horquilla. Entonces, se utilizan este tipo de separadores. También estos separadores se utilizan cuando metemos big brakes, cálipers grandotes de cuatro pistones o seis pistones. Los brazos del rim pegan. O sea, hay que fabricar unos separadores como estos para los big brakes. Pues ahorita lo único que tengo que hacer es colocar el rim, apretarlo y santo remedio. Pero antes te voy a mostrar cómo esta parte de aquí, que es el centrador del separador, empalma perfectamente allí en la boca del rim. Esta es la parte interior del rim. Si te fijas, me voy a atravesar un poquito. Cuando colocaban los separadores que le vendieron, los ponías aquí y estas cosas no centraban para nada en el rim. En esta parte de aquí. A esto se le conoce como boca del rim. Cuando tú compres unos rines, forzosamente te tienen que vender una pieza como estas que se llama centrador. Y esta va aquí, la metes a presión con un martillito y vas a centrar perfectamente en la boca de las masas. En este caso, este no le hubiera servido al cliente porque pegaba esta parte, en la orilla. De hecho, aquí se ve lastimada. Pegaba esto en el amortiguador. Cuando nosotros fabricamos el centrador, mandamos hacerle, cuando fabricamos el separador, perdón, mandamos hacerle un centrador también en esta parte para que este centre perfecto en el rim. Si te fijas, aquí no hay ningún movimiento. Esta cosa o esta protuberancia centra perfecto en el rim. Entonces, obviamente, el manejo va a cambiar radicalmente en esta camioneta. Realmente, la instalación es bien rápida, la quitas y pones, siempre y cuando tengas la medida exacta. Difícilmente vas a llegar a un lugar y los van a tener listos para instalarlos porque los tienen que medir y los tienen que fabricar a medida. Ahí tenemos que tener un poquito de paciencia. Vamos a instalarlos y vamos a proseguir para las demás ruedas. Aquí puedes ver el separador ya instalado en la parte trasera. Empalma perfectamente. la barrenación es la original. Aquí puedes notar la diferencia del largo de los birlos. Mira, aquí tengo un birlo original y fíjate como si es mucho más cortito que el que debe de llevar los separadores. De hecho, los voy a colocar aquí en el separador, así. Y fíjate como si se acorta bastante la carrera o la cuerda de los birlos. Por eso es bien necesario que cuando instales separadores de cualquier tipo y obviamente entre más anchos vayan siendo vas a necesitar colocar birlos más largos como este. Realmente la instalación en las cuatro ruedas no me llevó más de 15 minutos. Se entran perfecto sin ningún problema y el cliente va a sentir radicalmente el cambio de manejo con la implementación de estos separadores concentrador incluido. Pues vamos ahora a enfocarnos a la instalación de la válvula de alivio. En este video nos enfocamos más a la instalación de los separadores en los rines pero como te comentaba al principio también le instalamos esta válvula de alivio al motor de la camioneta. Realmente la instalación es sencilla. En un siguiente video me enfocaré más a los pasos de la instalación de este accesorio para el motor turbo de la camioneta. Ya quedaron instalados los separadores aquí en los rines de la camioneta la válvula de alivio ya le dimos una vueltecita se maneja muy bien y esa válvula suena que da miedo. Espero que te haya gustado el video no olvides suscribirte al canal y nos vemos pronto.